Otra madrugada Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otros seres humanos y ese amor va a ser reído Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible, una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entra en el reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala a Sofía porque ya lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy bonita Puede sentir que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin modo a leer su preferencia sexual Ay, adóralo Ay, ámalo, quiérelo Aceptalo, siéntelo De piñas su regalo de Dios Ay, defiénalo, añoralo Protéanlo, adóralo Los somos para otro juzgar Cien por ciento... Heterosexual Dicen que es afeminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la bula del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Cuesta entender que todos somos inigual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, consiéntelo Y en fin es un regalo de Dios Ay, ay, piéndelo, añóralo, protéguelo, adóralo Y somos para otro juzgar Don't be a fool This is not a gay record This is a reality song Ignorance Ain't taking us nowhere Capi Capi Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos Son mis fanáticos De todos modos A mí me importan Ne, 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 atle Stop the hate Hey, hey, hey